¡El pueblo unido! ¡La marcha ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡La marcha ha vencido! ¡El pueblo unido! Los señores como están, justo, Cristian Saldía, ¿quién tiene el respeto a esta marcha que se produce al pueblo? Es una marcha que refleja que aquí hay miles de fuentes de empujas que se ponen en riesgo con este proyecto de ley de gobierno, que yo como parlamentario de gobierno voy a votar en contra, porque voy a votar a favor de los trabajadores que me han pedido respaldarlo, como siempre lo he hecho. Yo siempre he sido un fiscalizador de la industria salmonera, nadie podrá desconocer que fui el primero que denunció, acá en la región que se morían los buzos, que había prácticamente sindicales, pero esto no tiene nada que ver con aquello, esto tiene que ver con proteger las fuentes de trabajo y este proyecto de ley de las áreas protegidas, en definitiva lo que hace es provocar incertidumbre en la industria y después en el futuro para nuestra región. Al respecto del cataje nacional y los cambios que se viven, ¿qué hice al respecto? También estoy trabajando de la mano con toda la marina mercante para proteger sus fuentes de trabajo, porque había algunas indicaciones en ese proyecto que no podemos permitir que ocurran. El gobierno tiene que venir a las regiones, entender la realidad. Aquí salieron 10.000 personas a marchar por defender sus puestos de trabajo, y eso yo lo considero que es ambiosísimo. Espero que el día de mañana tengan que salir los marinos mercantes a la calle, porque el gobierno no entiende que tiene que cambiar su proyecto. ¿Y usted qué opina que si una embarcación tiene 100% de atracción chilena, vaya a cambiar bandera y recalcar cualquier puerto de la ciudad? Estoy absolutamente en contra de aquello, porque eso significaría desempleo, recalcar el trabajo, porque permitiría que embarcaciones puedan contratar personal de otros países con sueldos miserables, como ocurre muchas veces en la marina mercante mundial. Como China, por ejemplo. Y otros países. Don Fidel, y al respecto sobre los trabajadores, porque esto es a largo plazo, ¿cómo podemos obtener la tranquilidad a los trabajadores? A los trabajadores del Salmón decirles que tengan tranquilidad, que al gobierno le hará faltar dos votos, y yo voy a hacer uno de sus dos votos que voy a estar a favor de ellos, de los trabajadores de nuestra región. ¿De hecho, la barca azul, hay gente que más la apoya? No tengo la menor idea, yo creo que van a hacer votarlo a todos a favor del proyecto, pero a mí no, aunque me amanecen con expulsar en el partido, yo voy a votar por los trabajadores. Don Fidel, acá Cristian Saldía, un gusto, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Y aquí apoyando a los anhelos del sur, a la linda gente del sur. Muchas gracias. 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 Gracias.